¿Qué tal? Señoras, señores, niños, jóvenes, todo el mundo. Desde el más joven hasta el más grande. Les saludo con afecto y nuevamente desde San Miguel Totolapan. Como pueden ver, nos dieron la oportunidad de estar por acá. Nos aprovechamos de que los regidores no están. Y nos metimos a la sala de los regidores acá en San Miguel Totolapan. Y lo que sucede es que tengo la oportunidad en este momento de saludar a mi amigo Bolívar Ochoa. Al maestro Bolívar Ochoa Díaz. Y lo voy a saludar y vamos a platicar un poquito sobre cosas que considero yo de interés. Maestro, ¿cómo estás? No, estaría bien. Muchas gracias, Agapito. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la audiencia que tanto te busca. Porque todo lo que tú estás presentando les es interesante. Y para nosotros es magnífico el tenerte aquí. Gracias. No, hombre, ya soy este... Dicen como el diablo, ¿no? Entre más viejos. No por sabios, sino por viejos. Recuerdo que las primeras veces que empecé a venir por acá con... Estaba, era presidente municipal Francisco Alarcón. No, no, Francisco Beltrán Molina. Ah, sí, Beltrán Molina, sí. Sí. En el 90. Y luego se vino la campaña del 88. Y, pues, nos jalaron para hacer el... Para estar conduciendo el mitin de Nezahualcoyo de la Vega y su fórmula, el maestro, ¿cómo se llama? Este... El que fue líder nacional. Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Y ellos andaban buscando la senaduría. Y me dijeron, bueno, pues, ayúdanos, ¿no? Y estuvimos por acá las veces que empezamos a venir por acá en San Miguel Totolapan. Y desde ahí... Desde ahí, este... Algunos dicen que soy San Miguel Totolapan. Y fíjate, cuando había ciertos problemitos, ahorita ya está bien, gracias a Dios. Y yo seguía viniendo. Porque decían que yo era de Coyuca. Todavía dicen. Todavía. Muchos dicen que soy de Coyuca. Pero no somos de... Ahora sí ya no están yendo. Entonces, ¿cómo decía? Este, no soy de aquí, ni soy de allá. Este... Pero... Facundo Cabral. Entonces, este, pues... Pero lo que pasa es que... A ver, ¿quién ya se nos agrega por ahí? Por favor, por ahí. Estamos por acá, listos. Estamos, estamos por acá trabajando. Somos del municipio de Pongravata. De una localidad muy pequeña que se llama Chacamero Grande. Pero ya sabes que me desempeñé, me erradiqué en Arcelia. Me fui a trabajar a Coyuca. Coyuca. Conozco toda la región. Toda la región. Pero, si me preguntaran, oye, ¿dónde te hubiera gustado nacer? Yo diría que San Miguel Totolá. Tanto tiempo estar aquí. Pero el auténtico Totolapense es quien tengo en el cuadro. Maestro Bolívar Ochoa Díaz. Oye, para que sepan un poquito más, como dice López Obrador, para los jóvenes, porque los que somos de cierta edad, pues sabemos quién eres, cómo te has desempeñado, cómo te has desenvuelto, lo que estás haciendo, lo que es parte, no todo de lo que has hecho. Pero jóvenes de 30 a 20 años, a lo mejor dirán, pues ahí va el señor, ¿quién es? ¿Quién sabe, no? ¿Naciste aquí? Nací en San Miguel Totolapan, un 8 de septiembre de 1938. Ya tiene rato. Sí, ya tiene rato y aquí estamos, en pie. La época de los 30, ¿no? Y al orden. De los 30. Ya vamos para el kilo. Ya vamos. Ya vamos. Sí, ahorita, en los 86, es decir, ya estoy cumpliendo el año 86. Yo recuerdo que había un programa en televisión que, con lechuga, Héctor Lechuga, ¿no? Héctor Lechuga, ajá. Que sonaba el teléfono y contestaba. Y él decía, ¿qué? ¿Cómo está el centenario? Este, está bien. Y que decía, que le preguntaban que si era la bolsa de valores. Decía, no, es la CTM. ¿Te acuerdas por qué? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas por qué decía eso? No es la bolsa de valores. Es la CTM, ¿cómo está el centenario? Ya tenía. Pues qué bueno que llegó, ¿eh? Ojalá Dios nos diera oportunidad. La verdad es que surgimos aquí y no nos hemos separado, aunque tuve que salir a estudiar. En tu tiempo, ¿no había jardín de niños? No. ¿Había primaria ya? Primaria. ¿Aquí estudiaste la primaria? Aquí, nada más hasta el cuarto año. Hasta el cuarto. Porque no había maestros y la escuela estaba pequeña, pues. La escuela Ignacio Manuel Altamirano. ¿Es la primera? Es la primera. Sí. Y allí, este... ¿De aquí? Entonces, ¿tuviste que trasladarte a dónde? ¿De aquí a México? Sí. Primero, tuve que ir a Yotzinapa. Ah. Para hacer el quinto año. Pero... ¿Se podía, sí? Sí, sí. Se podía... Había una primaria. Una primaria anexa a la normal de Yotzinapa. Y era anexa donde se formaban los que podían entrar allá. ¿Ayer mismo había secundaria? Allí mismo, sí. ¿Y de la secundaria a lo que es la normal, no? Antes en la normal era secundaria y... Ah, sí, es cierto. Entonces, después de la primaria, se podía ingresar allí a la... A la normal. Yo, este... Me desesperé porque resulta que me dijeron que no iba a haber quinto año. Que... Pudiera cada quien ir a buscar. ¿Y qué dijiste? Como no hay quinto malo, pues se va a morir. Ah, hay que buscarlo. Sí, hay que buscarlo. Y me tuve... Tuve que salir. Me fui a... A Iguala. Y... Desconociendo los famosos calendarios escolares. Sí, es cierto. Había dos, ¿no? A dos. El secundario... Digo, el... El A y el B. El A y el B. Y resulta que en Iguala estaba por terminarse el año escolar. Mientras estaba... Se iba a empezar en Ayacenapa. Y... Pues me llevaron un tío. Me llevaron a buscar la inscripción. No, pues me dijeron, no hay ni otras. Y entonces un amigo de él. Este... Que era inspector de internados indígenas. Le digo, pues mira, pues si les conviene, hay un internado indígena. Que se pasó de alumnos y ahora lo formaron en San Juan de Telcingo. Este... Están... Grupos que están complementando al otro internado. Si quiere. Digo, bueno, sí. Sí voy. Y... Efectivamente me llevaron. Nada más que yo iba de aquí con mi camisita de manga corta, con unos guarachitos. Talentanos. Cien por ciento. Sí, cien por ciento. Igual ahí es Tierra Caliente. Está junto al río... Balsas. Pero... Lo curioso es de que la gran mayoría iba descalzo. Iba con... Este... Pantalones... Con petos. Le llamaban petos de mezclilla. Y yo, pues muy arregladito. Con mi velicito. Y mi ropita ahí arreglada. Así me la hizo mi mamá aquí. ¿Ya llevaba zapatos? No, guarache. No, guarache. Iguarache. Calentano. Iguarache calentano. Este... Pero ya diferente al tradicional. Ya el moderno. Este... Y llevaba mi cepillo de dientes. Llevaba mi pasta dental. Llevaba mi toalla para el baño. Y allá, ¿quién tenía algo de eso? Ninguno. Porque era pura indígena que venían. Este... Pues casi, casi contra voluntad. Así como dicen los de Pungarabato. Bajado del cerro, ¿no? Bajado del cerro, sí. Y yo, pues no, no, simplemente iba de una cabecera municipal, pero que tuviéramos una gran diferencia, pues era solamente que mi mamá hizo el gasto para mandarme a Ayotzinapa. Entonces, como no encontré, fui a dar a ese internado indígena. Pero lo curioso es de que, ¿crees que para que yo entrara, me dijeron, aquí no puedes entrar? Porque me vieron conmigo vestidito. Tú no eres indígena. Tú no eres indígena. ¿Cómo que no? Le digo, yo soy indígena. Este... ¿Sabes hablar el náhuatl? No, pero... ¿En Cuitlateca, sí? En Cuitlateca, sí. ¿A poco? ¿Y dónde está el grupo Cuitlateca? Ah, le digo, está en el Río Balsas, en San Miguel Tatolapan. No sabía mucho. Este, yo tenía... Pero por lo menos sabía saludar, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. Dos, tres palabras, sí. Y pude inventar muchas. Ah, es mejor, ¿no? Porque me preguntaban, ¿y esto cómo se dice? Y yo lo que se me ocurría, se lo decía. Ah, no, pues sí, sí, sí puede entrar este indígena. ¿Puedo entrar? Eso fue lo que me hizo entrar ahí y hacer el quinto año. Al terminar el quinto año, yo le... Pues, me nombraron el secretario general de los alumnos. Era yo el encargado de todas las comisiones importantes, deportivas. Me tenían como líder, sí. Y los indígenas, el resto de los, este, nahuas, no me odiaban. Este, y sobre todo porque platicaba con ellos. Y ellos sabían que yo era otro. Y al terminar, terminé bien. Y le mandé la carta a mi mamá. Ya terminé el quinto año en el internado indígena y, este, y hasta aprendí muchas palabras en náhuatl. Y me mandó 10 pesos y una mentada de madre. Diciéndome, regrésate. Porque no quiero que, este, andes allá. Mi mamá, no sé cómo... Le hubieras dicho a quién y se necesita ropa, qué con taparrabos. Y, bueno, entonces ahí hice, este, el quinto y el sexto. Sabes que nos está viendo Sergio Tapia. Y luego, ahí en, este, en Ayotzinapa fui a hacer el quinto año. Y yo fui, este, y resulta que tenemos un maestro, este, que en apodo le decíamos la múcura. Pero era inteligente, era bien preparado, era revolucionario. Era brillante. Brillante el maestro, sí. Y, este, nos puso una, un, un, este, un... Una, este, cuenta de, un problema de matemáticas. Dice, Sergio, que te manda saludos. Ah, muchas gracias. Saludos al maestro Bolívar Ochoa y a quien lo entrevista. Ah, muchas gracias. ¿Quién será ese? Gracias, este, arquitecto. Un abrazo, dice. Lo recibimos. ¿Y de ahí te fuiste a la normal? De ahí. ¿De Ayotzinapa? Sí. De Ayotzinapa me fui a la normal, presenté examen y lo pasé. Había que hacer el examen. Había que hacer el examen. Y, este, ahí se, hacíamos el examen como unos 5 mil, para que se quedaran como 300, 400. Ah, entonces, sí, sí. Y, sí, sí me quedé. Yo creo que era más solicitado que ahora, ¿no? Pudiera ser. Sí, yo creo que sí. Porque ahora ya hay normales en, casi en cada región. Sí. Sí. Y ahí fue cuando, cuando empecé a recibir mis primeras clases. Entonces, imagínate un pueblerino, calentano, en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Maestros. ¿Te fuiste a la Escuela Nacional de Maestros de Ayotzinapa? Sí. De Ayotzinapa me fui a la Escuela Nacional de Maestros. Y, pero yo ahí presenté el examen, lo pasé y me quedé. Ah, bien. Entonces, eso me daba, me daba cierta autoridad. Este, y los maestros me veían también con respeto, porque no éramos de los que, la carta. Ajá. No. Del recomendados. Del recomendados. Ajá. Y ahí, este, me acuerdo mucho de que tuve el primer encuentro por lo que estamos platicando. Resulta que el maestro, la primera clase que tuvimos, a las 7 de la mañana, a 7 de la oscura la mañana, de allá en la Ciudad de México, iba entrando el maestro de matemáticas. Un maestro alto, bien preparado, bien vestido. Norteño, me imagino. Era, era huasteco. Ah, huasteco. Huasteco de Potosí. Ajá. Total que, al saludarnos, dice, antes que nada, quiero preguntarles, ¿Cuál es la clase que más les gusta? Y yo era uno de adelante que ansiaba por ocupar un buen lugar ahí. Y dice, a ver tú, me señala como primero. Ajá. ¿Cuál, qué clase te gusta más? Le digo, historia. Mira nomás, ¿cómo que te gusta más historia que matemáticas? ¿No ves que es tan difícil historia? Por un puntito tienes que andar buscando el clima, la distancia, los vecinos, la población. Todo eso, andar buscando para un puntito. Dice, aquí en matemáticas es más fácil. Dos por dos son cuatro. Si Dios quiere y si no, también. No. Bueno, pasó y me dice, ajá, ¿y qué clase te gusta entonces ahora más de mi historia? Porque yo creo que ya la llevaba yo en mi espíritu, el conocer la historia. En la esencia de tu ser. Y por eso lo practico, porque fue un hecho que me, que dibuja. O sea que eres egresado de la Nacional de Maestros. Sí. ¿Tu primer plaza o tu primer aula que tuviste para enseñarle a los alumnos? Fue ahí. ¿En México, en la Ciudad de México? Sí. Ah, ahí mismo te dejaron. Sí. ¿Siquiera no te mandaron allá con los raras amores y todo eso? No, tuvimos, tuvimos problemas en esa ocasión, este, yo formaba parte del comité, este, de la Nacional de Maestros, ya de la generación. Sí. Y tuvimos muchos problemas porque, este, nos mostrábamos un poco, este, aislados hacia el rumbo del magisterio, pero el magisterio revolucionario. Ajá. El profesor Otón Salazar. De Otón. Lo íbamos a visitar y íbamos al consejo allá, cualquier consejo que queríamos allá con él, ¿qué hacemos con esto? Y él nos decía, háganlo así, a los hadas. Pero no nos mandaba a pelear, sino que nos daba la orientación de lo que debía hacer. De ahí, este, en la, 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 la presidencia de la república sacó un, una, de ley. ¿De qué, de qué sexenio estamos hablando? No, del de, este, el camacho. No, 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 el esposo de Eva Sámano. Ah, Adolfo. Adolfo López Mateos. Adolfo Mateos. Este, dio a conocer un, 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 una ley, un decreto, en donde decía que a partir, la tradición, la, 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 la ley que había era que todos los regresados de la Nacional de Maestros se quedaban en el Distrito Federal y a partir de él dijo que no, que a partir de aquí solamente se iban a quedar, no sé, este, doscientos o cincuenta, ¿verdad? Y el resto se iba a la, a la, a la provincia, al lugar que fuera. Y nosotros dijimos, no, pues, ¿cómo, cómo violar la ley? Es, esa, esa ley no se aplica a partir de hoy, se aplicará para el año entrante. Ah, nosotros estamos todavía apegados a la ley anterior. Y esa, como estudiantes, nos detuvieron, este, nos, nos tuvieron ahí como, este, con guarburas que estábamos sentados y uno acá y otro acá y nomás, este. Ya era la época de los granaderos, ¿no? Sí, ya, ya, perfectamente. Y entonces nos tomaron una, una, este, declaración. Y en la declaración yo la hice, pero resulta que en el acta no venía la declaración como yo la había, este, hecho, sino que decía que yo estaba de acuerdo que el presidente echara a la cárcel a todos aquellos que no, o sea... ¿Y eso te favoreció, o...? No, digo, digo, pues, en ese momento, yo creo que eso era, eran formas de, de, este, atraer al estudiante. Ajá. Porque me dijeron, aquí está, fírmela. Le dije, permítame, le voy a leerla. Y ya empecé. Y le dije, no puedo afirmarla porque yo... Yo no dije esto. No dije eso. Y me, un, un guarbura me pegaba con el codo. Con el codo, esa era la forma. Fírmale, fírmale. Y el otro, fírmale, fírmale. Le sumieron las costillas. No, no, no voy a afirmar. No voy a afirmar. Solamente que le anote ahí, que no estoy de acuerdo con esto y esto y esto. Si la anotan ahí, firmo. Y si la anotaron, y ya firmé. Por eso me salvé. Es decir, nuestro carácter no ha sido un poco, un poco rebeldón. Ese, y... Pero nos quedamos al último porque empezaron a despachar a todos. Y les, a la gran mayoría, hijos de pobres, este, mexicanos, provincianos, les ansiaba ya. Tenían previsto que ese año iban a empezar a ganar. Y entonces agarraron para lo de afuera. Para cualquier parte. Al último nos quedamos como 60 en total. En la capital. En la capital. Y entre ellos, pues yo, nada más que ya escondidos. Porque nos venían, nos andaban persiguiendo. ¿No los dispersaron así de... Para que no se volvieran a unir? No. Entonces esa fue la parte de la primaria. Y ahí mismo presenté el examen de Historia en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. También pasé y me convertí en el líder durante mi estancia ahí en la Normal Superior. Y de ahí mismo me metí a estudiar, este, la, este, el doctorado de Pedagogía, ahí mismo. Entonces en ese recorrido y después ingresé al... En la secundaria también tuve muchos problemas. Y los problemas son por, por, este, que no aceptaba cualquier cosa. Nada más porque me dijera una autoridad si no estaba de acuerdo. Y eso ha sido, pues, cuando me han invitado aquí a participar en el ayuntamiento. El primero fue Daniel Torres. Me invitó. Y me dijo, profe, quiero que me acompañes a ocupar aquí, este, el puesto de cronista. Le, entonces yo le dije, sí, siempre y cuando veas lo que, lo que a mí me interesa, como, como cronista, hacer. Si te parece bien y si no, pues no hay problema. Se lo vio o lo aceptó. Igual ahora también pasó, este, lo mismo. Pero en esos, este, magisteria, en esas, este, en esas presidencias municipales, hemos logrado sacar cosas buenas. Con Daniel sacamos, este, el escudo emblemático de San Miguel Totonapan. Este escudo. De este estamos hablando, mire. De eso está hablando el profe. Ahí lo tiene. Sí, el escudo que está aquí en la sala de regidores. ¿Dónde nos encontramos con el maestro, este, Bolívar Ochoa Díaz? Muy bien, tu primer, tu primer, este, escuela, ¿dónde estuviste? Eh, eh. Impartiendo ya. Clases en, como... Maestro, como maestro. Como maestro. Sí. En una escuela, este... Ya me dijiste que es ahí en la capital, fue ahí en la capital. Ajá. ¿Por qué rumbo? Eh, por, eh, las... En la, en la, es, ¿cómo se me escapa el...? A ver si me acuerdo, este, el... Pero en una... ¿Por lo menos el rumbo? El, en la, este... Junto a, ya casi al Estado de México, pegado al Estado de México. Ajá. A orillas. Con la zona conurbada. Bueno, sí, pero, es, en el Estado de México, digo, en el Distrito Federal. Todavía, en el entonces Distrito Federal. Sí. Oye, ¿y todo el tiempo estuviste en la capital? No. ¿No? No. Eh, digo, digo, nunca me corrieron, lo, este, pero yo tuve que salir, tuve que salir, este, cuando ya estaba yo estudiando la normal, en el 63, 62, 63. ¿No te viste involucrado en los problemas de, de los muchachos? Sí, sí, andamos siempre con, ese problema lo, lo tuve hasta, hasta que me jubilé. Lo tuve, pero, pero no lo, no lo oyenté. No oyenté, siempre estuvimos, tuve discusiones con, hasta, con el Secretario de Educación. ¿No te acuerdas quién era? No, era Jaime Torres Bodet. Ah, era Jaime Torres Bodet. Ah, sí. 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 Es brillante él, eh. Sí, cómo no. Sí. Sí. Pero, este, ah, precisamente era contra la aplicación del, del acuerdo de que saliéramos todos. Ajá. Yo las platicaba y les decía que, que no era. Que no. Muy bien. Ahora, este, y, y, 30 años trabajaste. 30 años, sí. Y ya de ahí te retiraste. Sí, me retiré al cumplir los 30 años, sin que, no tuve problemas. Inclusive ocupé puestos. ¿De confianza? Puestos, sí. Porque, digamos, el puesto que, que me ofrecieron, pues, este, de, subdirector de, de secundarias generales. Y luego fui director de secundarias generales. Y lo, lo mismo estuve en el distrito, en el estado de México que en el distrito federal. Como director de, de, de escuelas secundarias generales. Director de escuelas secundarias generales. 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 Eh, del estado de México. Y del estado de México. Y otro día, y otra ocasión, en una, este, eh, en, 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 donde está Brugada. Ah, el, sí, en, este, ahí en la, bueno, este, en esas mismas, este, áreas, se creó una, una, una especie de prueba de la nueva sed de educación. Ajá. Y ahí me invitaron y fui, igual, igual, tuvimos problemas ahí, este, los problemas eran de que yo no aceptaba cualquier cosa. Pero bueno, aquí estamos. Y, ya jubilado te viniste a, a San Miguel. Sí. Precisamente, y yo me jubilé por, por dos razones. Primero, porque sentía que necesitaba yo investigar muchas cosas. Y, y como, o maestro y como funcionario era imposible, porque había que, había que entregarse bien a eso y no a, 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 a la investigación. Y entonces, este, también falleció mi esposa en ese año. Falleció mi esposa y yo me jubilaba, digo, cumplía los treinta años. Entonces, decidí jubilarme. Dije, no cuento con, ya, la compañera de mi vida. Lo otro, tengo, este, necesidad, este, de investigar algo sobre la historia de San, de, San Miguel Totolapa. Y entonces, salí, salí y me vine por acá. Y al llegar, se dio la oportunidad, sin haberlo pedido, este, que me nombraran director del colegio de bachilleros. También ahí tuvimos problemas, este, con las autoridades, este, estatales. Por lo que yo quería aplicar y, y, este, no estaba fuera de, de lo normal. Ajá. Y, este, nombramos luego, luego, nuestra primera banda ahí, una banda musical, la, la bachibanda de, este, de San Miguel Totolapa. ¿Tú fuiste el primer director? No. Bueno, cuando la, cuando el colegio de bachilleros ya se oficializó, sí. Ajá. Ajá. Sí. Y antes, cuando, 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 cuando está en preparación, no, ya hubo otros. Ah, muy bien. Sí, ya cuando fue oficial. Oficial, sí. Muy bien. Y, tu familia no te dicen que te vayas a México, que qué estás haciendo acá. No. ¿No? No, 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 me conocen, me conocen bien y que, que pocas veces me pueden tratar de convencer. No, si no te convencieron las autoridades. Y de aquellas, qué autoridades. Sí. Acuérdate que, que incluso, no, no se podía, sí se podía, sí lo hacía, ¿no? Pero para rebelarse, había que buscar un lugar especial por ahí. Claro. Y decían, mucho cuidado, porque las paredes oyen. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, si, si era difícil, se lo posicionan en aquel tiempo. Ahora, no. Sí, ya cuando me viene para acá. Al actual presidente hasta le mientan la madre. Sí. Sí. Sí, sí, como no. Fíjate que, hace algunas, unas cuantas mañaneras atrás. Al presidente de la república. Sí, al presidente de la república. Sí. Unas cuantas mañaneras atrás, este, le preguntó ahí, los que estaban ahí, periodistas, y les, porque la mayoría de los que están ahí, son periodistas afines a él. Y le preguntó que si, porque se trataba de que, que se religiera, y él dijo, no. Y ahí les dice, ¿y ustedes qué les parece? ¿Está bien que me religa? Y le dijeron que sí. Dice, sí. Y, como ustedes no les mientan la madre. Así. Entonces, pues, te digo, ahora no es difícil ser oposición. Claro. Así, ¿no? Tienes todo, hay libertad, qué bueno, ¿no? Por ese lado. Perfecto, muy bien. Ahora, colaboraste, viniendo de director de colegio de bachilleros, dices que te invitó Daniel Torres García a colaborar acá en el municipio. Después, primero estuve como director del colegio de bachilleros, y ya que entró Daniel en 2004, 2003, ya, me invitó. ¿Te viniste aquí con la comuna? Sí, con la comuna. Ahora, ¿cómo ves la comuna de allá, la de aquel tiempo, 2004, a la de ahora, 2024? Bueno, los tiempos son muy diferentes. En aquel tiempo, era una presidencia municipal naciente en la oposición. Sí, pero el manejo interno era el mismo. Había... No cambiaba. No cambió mucho. No cambió mucho. Acuérdate que les decían a los que llegaban así por el voto popular, y no, y la gente esperaba cambio, les decían meseros. Porque, dicen, les decían que porque se quedaba con el cambio. No había cambio. Sí, efectivamente, fue poco el cambio que se dio, sin embargo, sí se empezaron a dar. Uno de ellos fue el escudo emblemático. Porque, este, yo se lo propuse a, 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 a él y al cabildo. Les propuse. Sí, lo aceptaron. Lo aceptaron, sí, y les dije por qué, por qué no teníamos y, 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 cómo lo teníamos que hacer. Y así nació la... Ah, nos explicas tantito el escudo, y yo lo enfoco y tú nos, nos explicas. A ver, ahí está, mirá, este es el escudo. Coméntame. Bueno, lo, lo de arriba, lo del ángel, por lo, lo de San Miguel Arcángel, ¿no? Bueno, en general, todo esto, todo, todo es, este, un, es el escudo emblemático. Ahora, tiene varias partes. Esto que está aquí alrededor, donde están las letras y todo. San Miguel Totolapan, honestidad, tradición, cultura, historia. Son, son las tradiciones, pero este es, este, es una piel que usaban en la, este, en la Edad Media. Ajá. Para escribir. Es una piel. Enséñámelo con tu dedo. Es, es el... Ah, muy bien. Todo es el... Hasta arriba. Todo. Es la piel. La piel, es, sí. En otras palabras, un cuero, ¿no? Un cuero, sí. Sí, pero, este, limpiado bien, 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 sí. Ahora. Una baqueta, ¿no? En la, una baqueta, una baqueta completa esa, sí. Ahora, en la parte de arriba, sí, este, donde está el santo patrón, ¿no? Ajá. Sí, es, este, es la parte superior del escudo, ¿sí? Pero que está fuera de lo que es el escudo. Ajá. Así es, sobre el escudo. Sobre el escudo. Ajá. Sí, el escudo es lo demás. Sí. Bueno. Ahora, esta, esto, este y esto, son, le llaman, de acuerdo con, este, la técnica, eh, cuadrantes. Son cuatro partes, ¿sí? De la técnica del dibujo. Ajá. Ajá. Ahora, esta es, si pudiera ser la primera, porque en ella vemos que, este... Ese es el mapa, ¿no? Es el mapa de San Miguel Totolapan. Desde la parte baja hasta la parte más alta. Sí, todo, todo San Miguel Totolapan. Ajá. Y aquí en el centro está Tlaloc, el dios de la lluvia, uno de los personajes. El Tlaloc es el mismo... Es el mismo. ...de los, este, Nahua. Sí. Sí, sí, sí. ¿O mexicas? Nada más que elaborado, este, por los juitlatecas de San Miguel Totolapan. Este es elaborado. Diferente. Es diferente, un poquito diferente, porque se ven sus, sus, sus gestos. Sus rasgos. Un poco más diferente. Ajá. Y luego, cinco estrellas, que es la, las cinco regiones que tiene San Miguel Totolapan. Ajá, muy bien. Cinco regiones. Así es. Y podríamos decir, a ver, numérame las regiones o señálamelas. Bueno, este, la parte alta, la parte baja, el, el, tal vez, la parte que colinda con Ajuchitlán. Sí. La parte que colinda con, este, Eleodoro Castillo, no sé. Sí, una es, es la, es la parte del valle. Ajá. Es decir, a orillas del río. Ajá. Este, balsas. Sí. El valle. Luego, lo otro, este, viene uno, este, en la sierra de Coronilla. La parte, la parte de la sierra. Ajá. Otra parte es, la, este, de Cañada de Tehuahuetla. Es acá, por, pegando con Ajuchitlán. Ajá. Ajá. Sí. Donde queda, como le dicen, a Iguala, ¿no? La Barranca de Iguala. La Barranca de Iguala. Ajá. Y esta es la, 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 la otra barranca. Y Toro Muerto. Es lo más alejado. Es lo más alejado. Lo más alejado, sí. Esa, esas son las cinco regiones que representa el mapa, entonces. Es lo más alejado y más frío, ¿no? Sí. Sí. Y de, este, de árboles, este, es una región maderable e importantísima. Sí. Luego, el mapa lleva el color de la tierra. Claro. Sí. Luego, los colores, los, son rayos del sol. Ajá. Rayos del sol. Y efectivamente son los rayos de la región de tierra caliente. Lo caliente. Esta es la primera parte. La segunda parte pudiera ser allá arriba. La de las garzas. La de las garzas. De acuerdo con la técnica, este, es el, el cerro del águila. El fondo. Ajá. Al fondo. El río, las garzas y el cerro del águila. Ajá. Y que, porque significa el lugar de aves en el río. Muy bien. Aves acuáticas. Totol. Totol. Ajá. Palma. Ajá. Muy bien. Bueno. Y el otro. Oye, ¿y ya que dices esto? Allá por el, cerca de, oza rica, hay un, un pueblo que se llama Totolapan. Ajá. Y cuando yo llegué por allá, Totolapan como, y allá son este, la tribu de, de los voladores de Papantla, Totonacos. Entonces decía yo, bueno, ¿qué relación tendrían los, en este caso los cuitlatecas con los Totonacos, no? Ajá. ¿Por qué el mismo sonido? Es, es, es la difusión de la cultura azteca. Ajá, ajá. Lo mismo da, 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 influye en varias partes. Ajá, sí. ¿Esta como ahora el inglés? Más o menos. Sí, está bien. Y vale ya, aquí, este, este otro cuadrante, es un, este, una representación de lo que fue anteriormente esta región, donde sus gobernantes eran nombrados por los mismos propios indígenas, eran los máximos gobernantes y... Y supuestamente ese es un gobernante. Supuestamente ese, sí. Y la forma en que usaba el, este, el sillón, ¿eh? Y representa dos, dos, este, plantas importantísimas, el maíz y el maguey. El maguey. El maguey. ¿Cómo le dicen, cupiatra? No, ¿eh? ¿Cuál? El maguey. No. Ah. Porque ese maguey es diferente al que hacen el tequila, ¿no? Este es el mezcal. Ah, pero es diferente el maguey, ¿no? Sí. Ajá. Creo que este, el del tequila, es azul, ¿no? Y este es verde. Verde. Verde y lanceolado. Ajá. Muy bien. Y esto es lo que simboliza el pasado y el presente. Ajá. Y el pasado que este... El pasado, bueno, incluso cuando te hablo de que vine por primera vez acá a dirigir un mitin, así tuve que pasar. Ajá. En barco. En barco. Sí. Y este es lo que ahora... Lo de ahora, el puente. Sí, lo de ahora. Ajá. Pero, pero bajo el río. Así es. El río. Entonces, y luego los grandes principios históricos. Aquí abajo están los cinco. Honestidad, tradición, cultura, historia y trabajo. Ajá. Y en la parte de arriba, la fecha de la fundación de San Miguel Tatalapa. 29 de marzo de 1878. Ajá. Bueno, vamos a sentarnos y a propósito de... Les decía que estamos por acá en la sala de regidores. Y pues aquí estamos aprovechándonos de todo. Miren, se puede ver muy bien el exterior. Ahí la tiene usted. Miren. Ahí está la torre. Ahí están al fondo. Se ven los cerros. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito San Miguel Tatalapa, no cabe duda. Así es. Miren, por acá está. Es lo que estamos viendo. Nos da la oportunidad de estar aquí, viendo todo esto, observando la parte oriente, donde hay una antena de los celulares. Entonces, nos ubicamos nuevamente por acá, maestro. Y ya que hablas de la fundación, 29 de marzo, pues ya se acerca, ¿no? Se acerca precisamente, y este mes, justamente es el que ocupamos para recordar. Bueno, con el actual presidente, precisamente comenzaron... Maestro Freddy Vázquez. Con Freddy Vázquez comenzaron los cambios especiales. Uno de ellos es que se acordó que el 29 de marzo formara parte de la historia de la fiesta emblemática, como la fiesta para conmemorar... Aniversario. Aniversario. Aniversario del pueblo. Y este 29 de marzo va a ser el... Es la municipalidad. La municipalidad. Sí, sí, sí. Cuando se convirtió en municipio. Cuando se convirtió en municipio. Que fue en 1878. Muy bien. Ya estaba el porfiriato, ¿no? Empezaba. Empezaba el porfiriato. Sí. Tú sabes, te digo porque... ¿Qué te voy a contar? Tú eres historiador. Y lo tienes todo. Y por eso me atreví a decir, ya era época del porfiriato. Dices, tú empezabas. Sí, empezabas, sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿y ahora qué se va a hacer para este año? ¿Qué dice el presidente municipal? Bueno, pues aquí el gran problema es que la conmemoración se atraviesa exactamente las vacaciones de Semana Santa. ¿Por este año? Por este año. Entonces, yo creo que será el escudo, una de las cosas que se utilice para conmemorarlo. Y sobre todo, hacerlo en favor de los visitantes, los que llegan de otras partes. ¿Entonces se aprovecharía? Se aprovecharía, sí. La ofluencia de turistas o de pacientes, pues. Que llegan a San Miguel, poquitos pero llegan, ¿verdad? Sí, no, no, llegan bastante, bastante. Paisanos que tienen, que regresan y quieren estar acá, añoran con ver su pueblo. Sí. Y hay que aprovechar esto. Pues la gran mayoría que vive cercano al... en el estado de Guerrero, que vive en el estado de Michoacán, en el estado de Oaxaca, estados cercanos, pues, a Guerrero, viene muchísima gente. Y, pues, aprovechan. Los, los, este, Totolapenses erradicados en la, en la Ciudad de México no se dejan venir. Sí, cómo no, sí, sí, sí. Hay un grupo. ¿Tú eres integrante de ese grupo? Bueno, yo fundé hace tiempo... El grupo. Ajá. Pero sigue. Fraternidad. Fraternidad, ¿cómo se llama? Fraternidad, no. No, este... Fraternidad es el que fundamos al último, con puro profesionista, este, porque antes lo éramos diferentes, este, estudiantes... Comercianistas. Sí, sí, sí. Y, y... Fraternidad es de puro profesionista. Y entre ellos, este, los que han... Precisamente el... Yo, yo presenté la propuesta a nombre de Fraternidad Totolapense. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias, Elfigo Sánchez, también nos está viendo. Le agradezco que esté con nosotros. Y, bueno, pues, para los que se vayan agregando por ahí. Muy bien. Entonces, eso es lo que se va a hacer este año, porque coincide con... Con las vacaciones. Las vacaciones de Semana Santa. Sí, sí. Que algunos les dicen vacaciones de primavera. Primavera. Muy bien. Entonces, este, se va a resaltar. Eso esperamos que, que lo resaltemos, porque... Es, es importantísimo para... Digo, los datos históricos, sobre todo. Porque, pues, hay quienes no saben y dicen lo que se les antoja ahí. Sí, mira, porque hay un... Hay un problema en... Bueno, yo lo veo así. No es un problema que nos afecte, que nos acabe, no, pero... Pero sí confunden. Luego, con el corte de rosas, dicen que es el aniversario, que van 500. 80 años, o no sé cuántos. Y yo digo, bueno, pues ya es más viejo que Monterrey, ¿no? Y a lo mejor sí es como asientamiento humano, a lo mejor sí es más viejo que Monterrey. Pero no es precisamente un dato. No es el aniversario, el corte de la rosa. Esa es una tradición que ha venido desde... Antes llega de los españoles, me imagino, ¿no? Sí, antes, antes ya estaba. La iglesia católica lo que hizo, aceptarlo. Aceptarlo y agregarle algo de lo católico. Y por eso es la fiesta sincrética impresionante. Sí, porque si viste en esta ocasión, marchan juntos la autoridad municipal con la autoridad... Eclesiaste. Eclesiaste. Sí, sí, eso ven, eso me doy cuenta, que desfilan por las calles y celebrando lo mismo. Celebrando lo mismo. Pero es el corte de rosas. Es el corte de rosas, sí. Sí, así le pusieron los españoles, corte de rosas, porque viendo bien la rosa es otra cosa que la flor. Sí, sí, es cierto. Entonces, no puede... Una cosa de la flor y otra cosa, la rosa, sí es cierto, tiene razón. Y el corte de rosas, pues ya se utiliza como tradición el nombre que les quedó, pero no significa rosas. Sí, sino la flor de cempasúchil. Y siempre, no sé si tengas el dato, desde antes de la llegada de los españoles, ¿era traer la cebadilla de la parte alta? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, siempre. La cebadilla y el pericón son de la parte alta. Entonces, este... Como que era una ofrenda que traían los de la parte alta. Precisamente, eso quiere decir el nombre original, ofrenda de flores. Ah, perfecto. Mira, qué bien. Ofrenda de flores. Nunca veo que es importante estar moviendo esto para que resalte lo original. Muy bien, entonces, es una cosa en la corte de rosas, otra cosa es el aniversario de la municipalidad. Sí, claro. Porque antes los poderes estaban asentados, ¿en dónde? En... Aquí, este... El municipio era el Real de Tepantitlán. Ahí fue cabecera. El Real de Tepantitlán. Bueno, pero porque estaba, era el auge y la fiebre de los minerales, ¿no? Sí. Entonces, ahí estaba el movimiento de la economía. Sí, cuando... Sí, mira, cuando se funda ya la República Mexicana y sus estados, entonces, este... El estado de... Lo digo, sí, cuando se junta la... Cuando se funda el triunfo de la República Mexicana, Pertenecimos al Estado de México. Sí, el Estado de México lleva hasta Tecoluzla, por allá, por Veracruz. Y después se fue acortando. Y cuando ya queda el Estado de Guerrero, nosotros... San Miguel de Tepantitlán formó parte de Ajuchislán. Pero luego, este... En el 71 hay el cambio. Y cuando hace ese cambio, es este... Petela... Del Real de Tepantitlán. Allí se fundó la primera cabecera municipal. Y San Miguel se lo quitaron a Ajuchislán y pasó a Real de Tepantitlán. Entonces, nos apartaron para formar parte del municipio de... El Real de Tepantitlán. Ajá. En el 71. Sí. Y ya... ¿Estás hablando del 71 de 1800? Sí, de 1800. Digo, por la fecha que está ahí en... Sí, la fecha que estamos manejando. Y cuando se llega la fecha del municipio de aquí, entonces... Nada más lo único que pasa es cambiar el nombre. El nombre del municipio. Ya no se llama Real de Tepantitlán. Ahora se llama San Miguel de Tepantitlán. San Miguel de Tepantitlán. Y la cabecera ya no es el Real de Tepantitlán de Las Platas. Ahora es San Miguel de Tepantitlán. Entonces, cambian el nombre y la cabecera. Cuando hablas del Real de Tepantitlán, estoy viendo del... Sí. Sí, el Real de Tepantitlán. ¿Es ahí donde nacieron los ámanes o habitaron los ámanes? Bueno. No, ellos son del Real de San Nicolás, del Oro. Ajá. Ajá. Pero queda en la parte alta también. Sí, y parte de minerales ahí. Ajá. Toda esa región es parte de puras... Está llena de minas. Ajá. Y han dejado de ser explotadas. Han dejado. Pero el mineral es... Los minerales ahí están. Ahí están. Eso debe ser un banco grande que... Sí. ...no se ha explotado. Exacto. Y no, bueno, qué bueno que no lo explotan, porque ahora es diferente. Ahora arrasan con todo. Sí. Sí, van agarrando parejo. ¿Se has visto, no? Sí, sí, sí. Van tumbando, van desapareciendo cerros. Sí. ¿Te imaginas que eso pasa? Que desaparezcan la Sierra Madre del Sur. Sure. Nos van a... Ahora sí nos van a llegar los ciclones. Porque en la Tierra Caliente tenemos una protección. Defensa. Una defensa. Ahí. Una cortina grande que no nos llegan los ciclones. No más se pone... No más se nubla. Sí. Cuando ellas cayen las casas, aquí no más se nubla. Sí. Y... O cae alguna llovizna. Sí. Y otra protección que tenemos es el eje volcánico que dicen... O... Esta Sierra Transparenzal que atravesa la República Mexicana, desde el Pico de Orizaba hasta Colima, ¿no? Sí. Como la llamada, cordillera de Anagua. Sí. Eso también nos protege de los frentes fríos. Sí. ¿Sabes de qué no tenemos protección? De los temblores. Eso sí nos da en el acorde, ¿eh? Sí. Bueno, aquí así está enclavado la Tierra Caliente y aquí está San Miguel Totolapan y me da gusto estar platicando contigo, maestro. Qué bueno. Es importante platicar contigo por todo este cúmulo de conocimiento que tienes y que de esta manera lo compartas con todo el mundo. Pues sí, muchas gracias, Agapito. Y por eso decíamos, decimos siempre, San Miguel Totolapan se diferencia un poco de la Tierra Caliente en cosas, en tradiciones, en costumbres, que conservó todavía de los cuitlatecas. Es el único lugar que conserva ciertas tradiciones que practicaban en la época de los cuitlatecas. y los demás, pues como fueron invadidos por, tanto por curépechas como por aztecas, entonces los, los, este, les fueron quitando la, el guardar su pasado y les impusieron otro presente. Así que... Bueno, una de las pruebas que tenemos que trataron de borrar su pasado y en su momento, su presente, fue que en la, por ejemplo, en la Ciudad de México, en los templos de, de nuestros hermanos mexicas, sobre esos construyeron los... Los... Los edificios que hay o las... Las iglesias. Las iglesias o cualquier... Ahí está. Y la prueba está ahí, a un lado del Palacio Nacional, que fue descubierto después y ahí estaban los templos, ahí están los templos, ¿no? Y me imagino que debajo de la catedral debe haber también igual. Sí, ay, soy. Ahora, lo, ahí no, no creo que la toquen, porque bueno, pues, está, ahí está como el templo allá de los, de la, este, mezquita de Jerusalén, que dicen los, los judíos, allí es de, allí estaba nuestro templo, pero los, pero construyeron después una mezquita en su peregrinar, ya hace dos, tantos años, ¿no? Y, y ellos dicen, aquí tenemos que hacer nuestro templo. Y, y cómo, necesitan pelearse con todos los árabes. Pero ahí están necios que allí van a hacer su templo. Incluso dicen que ya, allá hay, ya hay el capital suficiente para hacer su templo. A ver si tienen los judíos, ¿no? Ándale. A ver si tienen. A ver si tienen. Entonces, y, y, pero no pueden, porque allí está una mezquita. Y no lo quieren hacer en otro lado. No, es que allí estaba el templo de Salomón. Sí, entonces lo mismo pasa allí, ¿no? Este, seguro que nunca van a tocar la catedral. No. ¿Eh? Bueno. Igual, igual aquí en San Miguel, así en, este, entre paréntesis, aquí, este, en el Calvario, precisamente, es una pirámide. Y sobre la pirámide está el Calvario, la capilla del Calvario. Y tiene exactamente la misma forma de la pirámide, nada más que, como no se, se mantiene, no se, no se, no se le da mantenimiento. Pero, pero ahí está todavía. Pues sí, lo mismo, lo mismo que hicieron en, en la Ciudad de México. Lo mismo que hicieron en Tenochtitlán. Hicieron en varias partes. En varias partes. Así es. Muy bien. Oye, algo que me llama la atención y que yo lo veo acá, hay sobre la, esta, la piedra partida. ¿Por qué rumbo a esta, la piedra partida? ¿Yendo aquí, vamos a, 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 a tomar un camino imaginario? Este, a ver si puedo hacer la toma. Allá está una, una, le llaman la, la mesa de las choas. A ver, a ver, a ver si puedo. A ver, acompáñame para que tú me señales. Vamos a, porque he visto, y digo, bueno, este, ¿cómo esa, esa piedra o esa piedra partida? A ver, tú, aquí en la, en lo que estás viendo en la imagen, tú me dices, ¿para dónde le doy? Para acá. Ahí está, todo eso, aquella, aquella, esta, esto que está aquí, que es la, la, este, la mesa se llama. Ah, la mesa, eso que vemos tendido ahí. Y arriba tiene mumuslis. Ah, sí, hay ahí. Sí, ahora, donde cae la mesa, para este lado. Para el lado sur, vamos a ver, ahí está. Allá atrásito, está la Peña Rajada. Ah, por ahí en la parte, ese, ese es el camino. Ese es inclinal que hay ahí. Ah, pero de aquel lado. Ajá, por aquel lado. Ajá. ¿Qué tan grande es la piedra partida? Pues yo creo que como, como ese edificio. ¿Como el palacio? Más o menos. Sí. Ahora, y está partida, pues. Sí, bien, bien, bien. incluso le agregan le agregan historia a eso no le agregan alguna leyenda 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 así en el sentido de que pero cuando llegan los españoles que viene san miguel arcángel y supuestamente la san miguel la partió la partida de san miguel que la partida ahí se le escapó el diablo estaba descansando que dijo aquí me lo agarró le mandó un dron y este brinco y le pegó a la piedra y la partió y parece una naranja por sí sí la he visto sí bueno en fotos la he visto no he ido hasta allá pero si me llama la atención incluso donde está la separación de supuestamente donde se partió hay un árbol no nada o varios sí ese se partió en dos entonces nos quedó igualito como si fuera le pudieras dar otra explicación que pasó allí bueno religiosa que pudo haber pasado bueno supongo que es cuando la tierra estaba en evolución en evolución y eso también porque no no hay de otra porque este es el fuego que estaba dando se forma porque él por ejemplo las alteraciones que vemos de la corteza terrestre pues me imagino que son erupciones volcánicas que en la formación de la tierra se hicieron a eso les a eso creo yo sí ahora ya que hablas de san miguel en lo especial tiene un lugar este de otra leyenda por aquí hay una capilla de este rumbo a valleluz una capilla que se llama capilla de jerusalén pero es en san miguel aquí cerca a la orilla del pueblo y luego a un lado de la capilla está una loma una loma que no tiene otra cosa pero hay una forma que es como una mujer desnuda agachada la que le dice la nana pulaza a esa es la nana pulaza porque se ven dos pompis entonces aquí le llaman la nana pulaza este y pulaza porque también aquí los cuentotecas eran especiales para para hablar no no coincidían muchas veces la o con la u entonces aquí lo que le trajeron los de los este trailes fue nana nicolaza nana nicolaza nicolaza es una figura que dentro de la biblia es una mujer poderosa bueno entonces por eso es la nana pulaza la mujer poderosa de la que se va a llevar a los que andan tomando aquí en samiguetos de la pan es los que andan tomando después de las 12 de la noche se los lleva la se los lleva la nana culaza y los amamanta no no tienen acto sexual los amamanta decir los protege este y esa nana culaza este porque yo creo a los borrachos a los brazos y por sí para que se hidraten a una vez también discutieron con un sacerdote cuando sacudían de la boli siempre sacerdad que la iglesia tenía una lona grande 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 la pedían prestada para sacudir la boli para si se le ha almacenado en algunas partes y aquí era una lona en ese tiempo entonces la mayordomía fue a pedir la lona pero a su manera de hablar por algo le llamaban a este disco los elegadores desde que fueron este pata cura queremos nos preste la luna a ver a ver qué quieren queremos nos preste la luna a ver qué díganme qué van a hacer no vamos a sacudir entonces la luna es la lona la lona no dice porque la luna está arriba no pata no queremos la luna no es la luna no dice queremos la luna no la luna está arriba aquí está la luna de maestro pues dentro de la celebración de aniversario solamente será presentar por ahí en una parte visible lo del escudo o va a haber algún acto bueno de que haya se va a reunir el cabildo sí 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 mañana tenemos una reunión y probablemente ahí ya definamos este el enfoque que se le va a dar pero debe hacerse algo debe como es tu cartera aquí en el palacio en la comuna como cronista bueno yo así te digo pero pero yo y que te nombraron de otra manera así es director de crónica y cultura municipal a esta hay que quedan así así dice tu cartera así es un director de crónica y cultura municipal muy bien ya ves no salió bien en coro muy bien pues quisiéramos quisiera aterrizar gracias a todos aquellos que esté yo agradezco a mi esposa porque luego también se agrega por ahí porque hay que estar haciendo este hombre no muy bien también está pendiente pues eso para ti también muy bien quisiera que aterrizar amos a reserva de que hay mucho de que hablar en sanmiguel totolapan que en algún momento no muy no muy lejano este nos volvieron se encontraban siguieron aplicado como no me has dicho que hay un cierta este inquietud por platicar un poco sobre el el curereje de juchislán que te parece que en la próxima le demos una una revisada porque porque yo digo y realmente existió ese cura si en el tiempo de la colonia la colonia en 1802 y entonces eso es porque también llegué a pensar que era una novela no 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 es novela no está muy bien que bueno con mucho gusto muy bien maestro algo más pues nada más muchas gracias y que sigas haciendo tu esfuerzo de comunicar al mundo entero porque te escuchan en todas partes lo que las cosas usted que se desconocen porque estamos muy alejados nosotros y tú los acercas pero si ya el mundo se globalizó dice que no le entramos sí sí pues muchas gracias y nombre maestro me da gusto a tus órdenes gracias te agradezco vamos a finalizar este este trabajo este vídeo solamente les digo mire está es confortable está está fresco aquí bueno ahí está mira ahí está lo que nos refresca y ya vimos al exterior la parte de acá de la sala de en la sala de regidores si es la sala de regidores aquí se van así se van a cambiar 60 cabildos aquí hacen las sesiones de cabildo perfecto allá se aquí se sienta el presidente allá se sienta el síndico sí 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 indicó los regidores que son 44 no sí muy bien muy bien te agradezco por el bolívar gracias así es que hasta pronto les agradezco que hayan estado con nosotros